Desde que llegaste No me quema el frío Me hierve la sangre Oigo mis latidos Desde que llegaste Ser feliz es mi visión Contemplar la luna Mi mejor oficio No te prometo amor eterno Porque no puedo Soy tripulante de una nube Aventurero Un cazador de mariposas Cuando te veo Y resumido en tres palabras Cuanto te quiero Arraba mamá mamá se Arraba mamá se Cuanto te quiero Arraba mamá se Arraba mamá se Cuanto te quiero Cuanto te quiero Cuanto te quiero chiquitita Puro alameños de la sierra pariente Desde que llegaste Nada está prohibido Nada está prohibido Se marchó la duda Me abrazó un suspiro Desde que llegaste No hay mejor motivo No hay mejor motivo Para despertarme Y resumido en tres palabras Y resumido en tres palabras Cuanto te quiero Arraba mamá se Arraba mamá se Arraba mamá se Arraba mamá se Cuanto te quiero Arraba mamá se 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 Música Para amarte necesito una razón Y es difícil creer que no exista una más que este amor Sobra tanto dentro de este corazón Y a pesar de que dicen que los años son sabios todavía se siente el dolor Porque todo el tiempo que pasé junto a ti Dejo tejido soy dentro de mi Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos Tú me hiciste ver el cielo más profundo Junto a ti creo que aumenté más de tres kilos Con tus tantos dulces besos repartidos Desarrollaste mi sentido del olfato Y fue por ti que aprendí a querer los gatos Despegaste del cemento mis zapatos Para escapar los dos volando un rato Música Pero olvidaste una final instrucción Música Y descubrí lo que significa una rosa Y me enseñaste a decir mentiras piadosas Para poder verte a horas no adecuadas Y reemplazar palabras por miradas Y fue por ti que escribí más de cien canciones Y hasta perdoné tus equivocaciones Y conocí más de mil formas de besar Y fue por ti que descubrí lo que es amar Lo que es amar Música Así es chiquitita Música Para amarte Necesito una razón Y es difícil creer que no exista una más que este amor Música Sobra tanto Dentro de este corazón Y a pesar de que dicen que los años son salios Todavía se siente el dolor Música Porque todo el tiempo que pase junto a ti Dejo tejido Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos Tú me hiciste ver el cielo más profundo Junto a ti creo que aumenté más de tres kilos Con tus tantos dulces besos repartidos Desarrollaste mi sentido del olfato Y fue por ti que aprendí a querer los gatos Despegaste del cemento de zapatos Para escapar los dos Para escapar los dos volando un rato Pero olvidaste una final instrucción Porque aún no sé cómo vivir sin tu amor Y descubrí lo que significa una rosa Y me enseñaste a decir mentiras fiadosa Para poder verte ahora no adecuada Y reemplazado en palabras por miradas Y fue por ti que escribí más de cien canciones Y hasta perdoné tus equivocaciones Y conocí más de mis formas de besar Y fue por ti que descubrí lo que es amar Lo que es amar Siempre será la niña que me llena el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejana como el horizonte Gritando en el silencio tu nombre en mis labios Solo queda lejos de mi desengaño Yo sigo aquí muriendo por seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Esa es mi fortuna, ese es mi castigo Será que estar tu amor acaso está prohibido Yo sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Así voy caminando en esta cuerda floja Por ir tras de tu huella convertida en sombra Preso del amor que me negaste un día Contando los segundos que pasan por verte Haciéndote culpable de mi propia suerte Soñando hasta despierto con hacerte mía Será, será como tú quieras pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Esa es mi fortuna, ese es mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Yo sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte así Por amarte Música Que te amo, que te quiero, como a nadie yo he querido Sin tus caricias, yo me siento malherido Y sin tus besos, y sin ti no sé vivir Te quiero mucho, y sé que soy correspondido Y eso me hace, mucho, mucho, muy feliz Si yo supiera, que tú nunca me has querido De la tristeza, me pudiera yo morir Te quiero y me quieres, te adoro y me adoras Vida mía Mi cuerpo, mi vida y mi alma son de ti La dicha, la paz, la felicidad divina Yo no entendía, hasta que te conocí Así es compabeto, y poro alameño de la sierra De pa' chiquitita Música Te quiero mucho, y sé que soy correspondido Y eso me hace, mucho, mucho, muy feliz Si yo supiera, que tú nunca me has querido De la tristeza, de la tristeza, me pudiera yo morir Te quiero y me quieres, te adoro y me adoras Vida mía Mi cuerpo, mi vida y mi alma son de ti La dicha, la paz, la felicidad divina Yo no entendía, hasta que te conocí Música Cada vez que me adoras Que pienso en ti Me dan ganas de llorar Este amor tan lindo Único en el mundo No se puede terminar No se puede terminar Música Ahora sé que sin tu amor Nada importaría ya El error fue mío No quise ofenderte Ya no vuelve a suceder Amor perdóname Amor perdóname Estoy arrepentido Jugué con fuego y mira Estoy ardiendo en él Amor perdóname Amor perdóname Nunca me dejes no Pues yo sin ti no vivo Y no te quiero perder Y así es mamacita A la meña de la sierra Ahora sé que sin tu amor Nada importaría Nada importaría Nada importaría ya El error fue mío No quise ofenderte Ya no vuelve a suceder Ya no vuelve a suceder Amor perdóname Amor perdóname Estoy arrepentido Jugué con fuego y mira Que estoy ardiendo Que estoy ardiendo Que estoy ardiendo en él Amor perdóname Amor perdóname Nunca me dejes no Pues yo sin ti no vivo Y no te quiero perder 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 Mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo nuevo Que contarme Empieza ya mujer No tengas miedo Quizá para mañana Sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale 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 ¿Por qué ha robado Un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Y como es él chiquitita Alameños de la Sierra Arréglate mujer Si se te hace tarde Y llévate el paraguas Por si llueve Él te estará esperando Quinto para amarte Y yo estaré celoso De perderte Y abrígate Te sienta bien Ese vestido gris Sonríele Que no sospeche Que ha llorado Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Perdóname Si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale 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 ¿Por qué ha robado Un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Pregúntale 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 Eres tan preciosa, que no hay otra igual, tu bella silueta, eres tan genial, con nada del mundo, te puedo igualar. Eres tan sencilla, y tan natural, mi bella princesa, tu me vuelves loco, me quedo impactado, al verte a los ojos, con esa mirada, mi mente se aloca, y me trae las ganas, de besar tu boca. Y así es mamacita, alameños, de la sierra, y Quintín. La naturaleza, con diez se sacó, te hizo tan perfecta, Creo que se pasó, tu genio y carácter, tu forma de ser, son tus cualidades, hermosa mujer. Quedé yo enamorado, yo de tu hermosura, quisiera bajarte, estrellas y la luna, llevarte hasta el cielo, y andar entre nubes. Ya vives en mi, eso no lo dudes, eres tan preciosa, que no hay otra igual, tu bella silueta, eres tan genial, con nada del mundo, te puedo igualar. Eres tan sencilla, mi bella princesa, tu me vuelves loco, me quedo impactado, al verte a los ojos, con esa mirada, mi mente se aloca, y me entran las ganas, de besar tu boca. Música 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 Amor, te traigo siempre en mi mente, Música 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 Es preferible morir Cuando ya no hay esperanza Ya me perdiste la fe Ya destrozaste mi alma Mas si un día quieres vivir Los momentos que te he dado Junta a pedazos de mí Donde los hayas tirado ¿Por qué me dejaste? Dime vida mía Sin decirme nada Dejándome solo triste Y sin tu amor Me clavaste un puñal Que acabo con mi vida Lo clavaste en la espalda Pues no me de cuenta De tu falsedad ¿Cómo iba yo a saber Que ya no me querías? ¿Cómo iba yo a saberlo Si yo estaba ciego y loco Por tu amor? ¿Cómo iba yo a saber? Que ya no me querías ¿Cómo iba yo a saberlo Si te sigo amando Igual que el primer día? Y así es mamacita Alameños de la sierra ¿Por qué me dejaste? Dime vida mía Sin decirme nada Dejándome solo Y triste Y sin tu amor Me clavaste un puñal Que acabo con mi vida Lo clavaste en la espalda Pues no me de cuenta Pues no me de cuenta De tu falsedad ¿Cómo iba yo a saber? ¿Cómo iba yo a saber Que ya no me querías? ¿Cómo iba yo a saberlo Si yo estaba ciego y loco Si yo estaba ciego y loco Por tu amor? ¿Cómo iba yo a saber? ¿Cómo iba yo a saber Que ya no me querías? ¿Cómo iba yo a saber ¿Cómo iba yo a saberlo Si te sigo amando Igual que el primer día? ¿Cómo iba yo a saber loco? ¿Cómo iba yo a saber loco? Por ahí escucho un avión, que ya viene de regreso Y el hombre que lo tripula, se mira que anda en lo grueso Se ve que es un gallo fino, resalado al cien por ciento Dos vueltas yo en el terreno, no sé si sea una clave O espero alguna señal, para que el pájaro baje Porque de allá para acá, vale mucho el equipaje Mis respetos capitán, de veras que eres coyote Pues no le saca el terreno, vuela de día o de noche Camuflaje en la maleta, le rindió honor a su nombre Recibiendo una señal, que solamente él conocen El Cessna prende el motor, y va pa' arriba coyote A ver, levanta tu vuelo, pues tiene cita a las doce Cuando la gente es astuta, le caes muy bien al patrón Pero cuando eres honrado, y no existe la ambición Es cuando llegas muy lejos, es buen ejemplo el señor Se le decía lo mejor, por ser un gran capitán Joven con muchos amigos, y le gusta trabajar Protegido por el grande, en la boca de pasear ¡Adiós! ¡Adiós! Aquí en mi corazón tu manda Y tú pones las condiciones Esclavo soy de tus amores Mi vida entera te la doy Tú tienes muchas cosas buenas En mí despiertan las pasiones Yo me hago tantas ilusiones De ser el dueño de tu amor Tú tienes que vivir conmigo Y dile adiós a tus carencias Que yo seré tu mero dueño El dueño de tu corazón Y para lejos Para ustedes La bonita noche Y pásenle a dos lados De las que se bailan de brinquito Compadre Y danse 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 Yo me hago tantas ilusiones De ser el dueño de tu amor Tú tienes que vivir conmigo Y dile adiós a tus querencias Que yo seré tu mero bueno El dueño de tu corazón ¡A la lenta y tres! ¡Vámonos a la... ¡Voy! ¡Vámonos a la... ¡Voy! ¡Vámonos a la... ¿Vámonos a la... ¿Voy! Gracias por ver el video.